Música Y somos pocos porque hoy no podemos estar jugando en nuestra cancha Entonces tenemos una hora y media de viaje nosotros de Pilar hasta acá Música Y hoy como era un día laboral muchos no pueden venir Porque tienen que trabajar, otros tienen que estudiar Le aviso con anticipación a mi jefe que voy a faltar y él me entiende porque yo soy un enfermo Mando médico, tengo el dedo cortado, le mando RT, médico, a la cancha, directo Música Sabemos el día del partido, nos encontramos en determinado lugar, nos juntamos ahí Y ahí contratamos el micro, nos juntamos ahí ya un horario preterminado Y después de ahí venimos para acá, para la cancha de Armen Música